Las representaciones permanentes de los países miembros de la Unión Europea terminan el mandato de negociación que formalizará la salida de Reino Unido del Eurobloque, el cual mañana martes prevé aprobar el Consejo del Grupo. A pesar de la salida británica el pasado 31 de enero, siguen aspectos pendientes, de manera específica los términos del acuerdo de divorcio cuya propuesta eurocomunitaria se termina este lunes para que en principio quede aprobada y comience el trecho final de las negociaciones. Hasta ahora, lo que estuvo en negociación fueron los términos adecuados para los británicos, que si bien la Unión Europea conocía, solo recibieron la aprobación parlamentaria británica, pero ahora se pasa a la negociación final entre ambas partes.